El Centro Recreativo Municipal transita los últimos días de actividades. La próxima semana será la última para los 480 niños que asistieron durante enero y febrero a la pileta municipal. La Escuela de Verano se encuentra preparando el cierre del ciclo, siguiendo el tema, trabajando durante el verano, los autos locos. Cada uno de los grupos de niños, guiados por los profesores, armó y decoró un auto de estos tradicionales dibujos animados. El miércoles 25 de febrero por la mañana se expondrán en la explanada del salón, los 10 vehículos que son el resultado final de muchos días de trabajo en conjunto. El jueves 26 de febrero será la carrera de autos locos, en la que cada grupo presentará su auto con una temática especial. La convocatoria es para los niños, los padres y todo aquel que quiera acercarse directamente al salón de eventos a partir de las 10. Por las calles céntricas desfilarán los autos y todos los niños. Al finalizar el recorrido, los vehículos serán sorteados entre todos los chicos, uno por cada grupo de edades. En caso de lluvia, la carrera se realizará el viernes 27 de febrero. Caso contrario, el viernes será en el Centro Recreativo el cierre de actividades, despidiéndose hasta el año que viene para seguir ofreciendo a los niños actividades deportivas y recreativas.